Bueno, Socrative, Ed Puzzle, dos herramientas muy fáciles de utilizar. Y vamos a ver un poquito el tema del vídeo, ¿vale? Entonces, el vídeo para Flip Classroom no es un MOOC. ¿Sabes lo que es un MOOC, verdad? Muchos. Massive Online Open Course, curso Massive Online, que lo hacen muchas universidades ahora, y tienen su departamento de producción audiovisual, y entonces incluso te maquillan y todo para que salgas en el vídeo. Bueno, no. Queremos un vídeo sencillo, de buena calidad de contenido, de buena calidad de audio y de buena calidad de vídeo. No queremos más. Y tenemos herramientas en el aula, herramientas en los ordenadores, herramientas en las tabletas, herramientas en los teléfonos, para hacer vídeos de esa forma. Incluso vídeos que podamos hacer en tiempo real. Y esto lo unimos con otra pedagogía que está muy en voga ahora, y que es el resultado de todo esto, que se llama el Just-in-Time Teaching. El acrónimo sería J-I-T-T. Just-in-Time Teaching. ¿Qué es? Enseñanza justo a tiempo. Ahí va. Es que los alumnos no saben esto. Pues produzco un vídeo ahora mismo para solucionarlo. Lo hago en tiempo real. Entonces, ahora os voy a hablar de algunas herramientas que nos permiten hacer vídeos en tiempo real. Entonces, uno. Vídeos Flip no son vídeos MOOC. Ni son vídeo tostadas que el alumno ve antes, que hay mucho de eso. Ah, pues yo lo que hago es, le cuento lo que le voy a contar en clase, pero antes. Pues eso tampoco es un vídeo para Flip Classroom. Y yo no digo que sea bueno o malo, pero no es vídeo para Flip. En el vídeo Flip trabajamos las habilidades de pensamiento de orden inferior, el recuerdo, el conocimiento, la comprensión. Poco más que eso. Y eso va a posibilitar hacer otras cosas luego. ¿Vale? No son MOOCs, no son vídeos largos, son buenos vídeos con buena calidad. Por ejemplo, una de las cosas que muchos se plantean y que les echa para atrás es si tengo que salir yo en el vídeo. No hay falta que salgáis. ¿Para qué? Y de hecho hay muchos profesores que empiezan y salen ellos en el vídeo, aunque sea un recoderito abajo, y dicen, ¿qué os parece este vídeo? Y yo digo, ¿para qué sales? Y además dicen, hola, soy Jesús García, vuestro profesor de... Sí, ya lo saben. Si no hace falta que se lo digas. Ya te tienen hasta harto y hasta de verte, ¿no? Es decir, no nos... Porque eso sí que será un MOOC. Un MOOC donde van a haber miles de personas y dicen, me presento, pero aquí no hace falta que te presentes. O puede salir un poquito al principio para hacer una gracia, algo que sea motivante, y ya está. Bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa es que haya profesores de determinadas materias en las que el acto físico de explicar algo en una pizarra sea óptimo. Y dicen, no, es que yo tengo que salir en la veleda haciendo este problema de logaritmos. Hay muchos ahora de canales de estos de youtubers de matemáticas que lo hacen. Genial, además. Y lo hacen divertido. Y te plantean un problema como el de los caracoles al principio para luego dar la vuelta y conseguir que aprendas no sé qué determinadas cosas de matemáticas. ¿Vale? Entonces, eso sí. Eso sí. Entonces, no hace falta salir a no ser que tú consideres que eso sea importante de cara al aprendizaje del alumno. ¿Vale? Bien, a eso le vamos a llamar, a esa creación de vídeo le vamos a llamar la preproducción. Preproducción. ¿Con qué podemos preproducir un vídeo? Con una presentación. ¿Vale? Con una presentación. Por ejemplo, con un PowerPoint. ¿Es posible hacer buenos vídeos para Flip Classroom desde una presentación? Sí. Muy buenos, además. Entonces, lo único que hace falta es manejarse un poquito con el PowerPoint. Cuidado que el vídeo de PowerPoint no va a ser como el vídeo este que... Perdón, como la presentación que haremos en clase. No lo mismo. Si utilizamos presentaciones en clase, no es lo mismo la interacción de un profesor con un PowerPoint, si hubiese aquí uno ahora, que la creación de un vídeo. Es distinto. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos tiene que haber en un vídeo hecho desde una presentación? Una buena combinación de elementos audiovisuales y textuales. ¿Vale? Muchos vídeos para Flip Classroom adolecen de que son lectura de presentaciones. Entonces, el profesor sale explicando, leyendo una cosa que está en un texto. ¿Y eso qué ganancia tiene? Ninguna. Con lo cual, hay que plantearse cómo van a aparecer las cosas, qué efectos de animación y qué efectos de transición va a tener ese vídeo para Flip Learning. No es técnicamente difícil, pero tiene algo de arte. Es decir, ¿cómo hago? Y hay muchos profesores que aparecen en blanco, aparece la pantalla en blanco y bueno, te preguntarás, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver, y sale una primera pregunta, sale en epígrafes, como quieras. Pero hay que plantearse si el elemento fundamental es mi voz o es el contenido. Audio, textual, que aparezca ahí. Perdón, vídeo textual o imágenes y textos. O al revés, tienes que tomar esas decisiones. Y sobre todo, cómo aparecen los contenidos ahí. Entonces, se puede hacer un vídeo para Flip Classroom con una sola diapositiva. Hay que jugar con los elementos de esas diapositivas, ¿vale? Pero es relativamente fácil. Entonces, desde PowerPoint se puede hacer perfectamente, siempre que sea una versión de 2013 en adelante. ¿Vale? 2013 en adelante te permite grabar tu voz y hacer la animación a la vez y luego guardarlo como vídeo. ¿De acuerdo? Eso sería la producción. Desde el Keynote, los que tengáis Mac, también se puede hacer con el Keynote. Entonces, simplemente irías al inspector, documento, audio, grabar audio, haces la interacción y lo conviertes en vídeo. ¿Vale? Técnicamente, 15 minutos para aprender a hacer un vídeo para Flip Classroom desde una presentación. Bien. ¿Podemos utilizar herramientas 2.0 o 3.0 para hacer vídeos para Flip Classroom? Sí. Una de las más utilizadas, a mí tampoco es que me gusta mucho, pero se utiliza mucho, se llama Move Note. Movenote. Movenote. ¿Vale? Move Note. Entonces, ¿en qué consiste Move Note? Pues consiste en una herramienta 2.0, tienes que estar conectado a internet, en la que tú cargas lo que tú quieras. Puede ser un PDF, puede ser una presentación y lo vas animando a la vez que tú estás hablando. Puedes salir o no en el vídeo, en un recuadrito. O incluso puedes activar y desconectar y desactivar la conexión en determinados momentos. Incluso lo puedes hacer cada rato para que mantener un poco la atención del alumno. ¿Vale? Move Note. Curiosamente, esta herramienta hace dos años no permitía no salir en el vídeo. Entonces, fuimos muchos los usuarios que le dijimos, oye, que yo no quiero salir. Es decir, automáticamente te conectaba la cámara. Con lo cual, tienes que poner ahí prácticamente una pegatina y entonces salió un cuadro negro que era horroroso. Entonces, ahora ya dejan activar o desactivar la opción de audio y vídeo. Entonces, fíjense, hemos dicho, desde una presentación, desde una herramienta 2.0 como Move Note. Pero hay otras que nos permiten hacer esto. ¿Cuáles son esas herramientas 2.0? Skype. El Hangout de Google. Todas estas herramientas nos permiten hacer crear estos contenidos para vídeo. Podríamos ir a un WebEx, a un Collaborate, muchas herramientas. Move Note quizá es la más sencilla. ¿Más herramientas para hacer vídeos desde la Web 2.0? Seguramente os vendrá a la cabeza esta que sale una manita que se va moviendo a la vez y se va generando. Bueno, pues esto, hombre, a mí tampoco me parece que tenga una gran calidad didáctica, ¿no? Pero se pueden hacer vídeos gratis con una herramienta que se llama VideoScript. Video Script. Video, S-C-R-I-B-I-D. Tenéis un organizador gráfico de herramientas a vuestra disposición donde hay 200 seleccionadas por tipos. Para hacer de no sé dónde, para hacer de no sé qué. Otra forma de hacer vídeos para Flip Clawson que a mí me encanta es hacer captura de pantalla. Es decir, grabar lo que ocurre en la pantalla. Es genial, porque puedes grabar todo lo que hay en la pantalla. Con lo cual, un PowerPoint, aunque no sea 2013, lo podrías estar interaccionando con él y grabando lo que ocurre y poniendo la voz. Captura de pantalla. A este tipo de vídeo le vamos a llamar Screen Casting. Screen Casting. Screen Casting. ¿Vale? Y se utiliza mucho. Yo es lo que más utilizo. Yo, por ejemplo, hago mucho vídeo para Flip Clawson para lo que llamo videoprácticas. O sea, las prácticas de clase no las explico, sino que las pongo en un vídeo. Esto lo hacen muchos profesores de ciencias. Tengo una compañera que es catedrática de química y ella me dice que desde que hace Flip Clawson con las prácticas de laboratorio, aprovecha el tiempo de laboratorio un cien por cien. Entonces, ahí llegaba al laboratorio y para cuando yo me ponía a explicar la práctica de laboratorio, se había perdido un tercio de la clase. Y dice, ahora les cuelgo el vídeo muy sencillo, ella no tiene conocimientos técnicos casi nada, pero lo enseño a cero, ahora veis con qué herramientas lo hace. Hago este vídeo, lo subo a internet, a YouTube o al canal de la universidad y lo que hago cuando llego al laboratorio es preguntar qué dudas hay. Claro, en ese vídeo yo he explicado cuál es el objetivo del vídeo. Bueno, esta sería la página de Flip Clawson, sí, ahora seguiremos. Si va la wifi ahora, en la parte de abajo hay una sección. Vete un poquito para abajo, por favor, Belén, o... Bueno, para abajo, más, más, más. Fijaros, ¿veis? Estos son todo experiencias, pues esas de ayer. Pablo Cuesta, 10 de julio, mi experiencia en sexto de primaria, bueno, Menchu Garralón, hay cantidad de experiencias todos los días. Vete un poquito más para abajo, por favor, y si os fijáis, más, 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 por favor, más, 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 ahí. Si pincháis ahí donde pone The Flip Clawson en el logo, arriba, ahí, vais a ir a Pinterest y ahí vais a encontrar cerca de 200 infografías con todo esto que estoy explicando. Taxonomías de aprendizaje, herramientas para hacer evaluación, tecnología para Flip Clawson, ahí tenéis, ¿veis? Por segmentos, ahí están. Bueno, pues yo os invito a que lo veáis con tranquilidad. Realmente todo lo que yo iba a enseñar aquí lo podéis ver desde esa página.